Hoy me pides mi último beso en la boca Y te olvidas que tal vez me vuelva loca Te despides y crees que me duele poco Si sintieras mi dolor estarías loco Pero sabes lo que siento Y te adueñas de mis besos Cada vez que tú lo quieras Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Cambiaría por un beso tuyo dejaría Todas mis riquezas, mi alegría Todo dejaría por ti, mi amor Te amaría Juro que por siempre te amaría Aunque a veces fijas la alegría Ya podrás amarme un poco más Sabes que no puedo Que olvidarte es imposible Y más allá de lo imposible Tengo acostumbrado el cuerpo Maldito egoísta No me dejes sin tus besos No te alejes de mi vista No me olvides que me pierdo Te amaría No te alejes de mi vista ¡Suscríbete al canal! No es que yo piense que seas del alma sucia, pero en serio no contaba con tu astucia. Me enloqueces y te alejas de repente, y ahora yo busco tu rostro entre la gente. Pero nadie se parece a esos ojos que me atrapan, y a esa boca que me envuelve. Sabes que no puedo, que olvidarte es imposible, y más allá de lo imposible, tengo acostumbrado el cuerpo. Maldito egoísta, no me dejes sin tus besos, no te alejes de mi vista, no me olvides que me pierdo. Vagaría, con los pies descalzos le hablaría, pa' que me devuelvas la alegría, pa' que me devuelvas el amor. Vida mía, juro que tú eres la vida mía, aunque suel se sufra tu ironía, nadie podrá amarte más que yo. Sabes que no puedo, que olvidarte es imposible, y más allá de lo imposible, tengo acostumbrado el cuerpo. Maldito egoísta, no me dejes sin tus besos, no me dejes sin tus besos, no te alejes de mi vista, no me olvides que me pierdo. Maldito egoísta, no me dejes sin tus besos, no me dejes sin tus besos, no te alejes de mi vista, no me olvides que me pierdo. Maldito egoísta, no me dejes sin tus besos, no me dejes sin tus besos, no te alejes de mi vista, no me olvides que me pierdo.